Hola, en este tutorial vamos a ver la función de AP Management, que es una plataforma de gestión para puntos de acceso Wi-Fi, tanto el AP800 como el AP900, que incorpora el Vigor2860 y también el Vigor2925. El Vigor2860 es un router que soporta tres interfaces WAN, tiene un primer interfaz WAN ADSL o VDSL, que podrían conectar líneas de ADSL o líneas de VDSL. Tiene un segundo interfaz, que es Gigabit Ethernet, para poder conectar una fibra o un segundo acceso. Y luego tiene un WAN 3, o un tercer interfaz, a que se podría conectar un modem LTE o USB. Para los conocedores de equipos Drytech, vamos a entrar en un 2860. Lo primero que nos llama la atención en un 2860 es el nuevo interfaz de gestión que se llama Dashboard. En el Dashboard vemos una representación gráfica del router. Se pueden acceder directamente a algunas funciones, por ejemplo, acceder a la configuración de la WAN directamente. También tiene alguna otra mejora, como un acceso rápido o Quick Access, o si tuviéramos conectado alguna VPN, podríamos acceder desde aquí o ver el estado de la VPN. Seguimos manteniendo toda la forma de configurar video menús que teníamos en los otros equipos Drytech. Con lo cual, para los que conozcan los Drytech, es una tarea sencilla. La función que hoy vamos a ver se llama Central AP Management, que es una plataforma de gestión, como hemos dicho, para puntos de acceso de Drytech. También, resaltar que hay una novedad también interesante, que se llama Web Console, o que los backups se pueden hacer directamente desde aquí. El Web Console es una consola gráfica que nos permite meter comandos, como si estuviéramos conectados por Telnet. Pero si estamos haciendo HTTPS, pues no requiere abrir SSH o abrir otro punto que no quisieramos abrir. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona el Central AP Management. Como vemos en este caso, tenemos dos equipos. Uno se llama AP900 y suma K3. Podríamos cambiarle el nombre. Vale. Bien. Entonces, ya les habríamos cambiado el nombre. Podríamos acceder directamente a la gestión del equipo Me parece que hay un enlace Como yo estoy accediendo por el Interface 1 Bien, pues hemos hecho una redirección de puertos Les voy a enseñar ¿Vale? Para acceder a los puntos de acceso vía Interface 1 Bien Entonces aquí tengo el primer AP900 Y aquí tengo el segundo AP900 Como veis Tiene un SSD en el WAN1 Que es el 2,4 Que se llama AP900 2-4G Y luego tiene otro que se llama AP900 5G Bien Entonces en el segundo equipo Pues vemos lo mismo Bien Vale, pues si volvemos al 2860 Y vamos a la función de Central AP Management ¿Vale? Si vamos En Central AP Management Tenemos El estado Tenemos otra función que se llama Profile de la red wifi Podemos crear varios perfiles Y aplicarlos a uno o a varios dispositivos En este caso Vamos a cambiar este perfil Vamos a editarlo Bien Y vamos a cambiar En vez de tener AP900-2-4G Hemos decidido poner AP900-DMO24 Para la red de 2,4 Podríamos cambiar también La encriptación El tipo de encriptación Podríamos cambiar también La seguridad del wifi Podríamos ponerle limitación de encho de banda en el wifi La mano siguiente Aquí nos aparecería la configuración para el 5G Para la red 5G Bien A este también le vamos a cambiar el nombre Vamos a llamarle AP900-DMO5G Bien Bien Una vez que tenemos creado el perfil Lo único que quedaría por hacer es Seleccionar el perfil Y decirle Aplicar a un dispositivo Podemos aplicar a un dispositivo O podemos aplicarlo a varios dispositivos simultáneamente Veremos que en un rato En este ya lo cambiado Vemos que ya se llama AP-DMO5G AP900-DMO24 AP900-DMO24 AP900-DMO5G En un click Hemos cambiado la configuración de dos equipos Podríamos haber cambiado la configuración De 10, de 15 Bien Más cosas que se pueden hacer En mantenimiento de la AP900 Podríamos hacer un backup de la configuración Para hacer los backups hay que hacerlo unitariamente ¿Vale? Si decimos OK Nos descarga el fichero de configuración de este AP900 Ahora podríamos hacer un backup de la configuración del otro equipo Tenemos aquí Los ficheros de configuración ¿Vale? 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 Más cosas que podemos hacer es restaurar la configuración Podríamos restaurar directamente una configuración de una AP900 Podríamos hacer una actualización de una AP900 Seleccionar un fichero de actualizar directamente desde el 2860 a los AP900 O podemos hacer un reinicio de un AP900 Por eso vamos a entrar en este para verlo Hicimos Online Status Ya ha conectado un video ¿Vale? Vamos a hacer un reboot del primer AP900, como vemos el segundo AP900 mantiene un día 2 horas y 36 segundos, en el primer AP900 todavía no tenemos acceso porque está reiniciando. Una vez que termine el reinicio, vamos a intentar volver a leer la página. Una vez que haya terminado el reinicio, en online status, vemos que lleva 31 segundos conectado. Aparte de eso, podemos ver una estadística de tráfico de los AP900. Podemos hacer una detección de los puntos de acceso que están cercanos. Aquí vemos unos bolitos. Se puede configurar una función de balanceo, por ejemplo decir que los APs balanceen cuando tengan 10 clientes conectados. Y luego, en external devices, veríamos los equipos. Esto tiene todavía que refrescarse. Espeito que 들어gan el Panel de Teleps. Pero lo que hemos llevado un gran medio de innovación en nuestra opuestos. Finalmente, tenemos una frente a una piedra que lo tenemos que cuidar con el Leo Martín. Vamos a crear la cuenta para que pueda entrar, no le ha hecho falta, faltaba para autenticarse. Y vemos ya los equipos conectados, los veríamos aquí y dentro de la penaleza. Muy bien, pues eso es todo y muchas gracias por vuestra atención, espero que esta nueva función os haya gustado.